¿Eres de los que les gusta hacer el pasito tuntún en las fiestas? Entonces, únete a nuestras veladas culturales y disfruta de... Carmeniza Código 2 Y Paola Reyes Los esperamos hoy desde las 7 de la noche por nuestra página de Facebook para seguir disfrutando juntos de nuestras veladas culturales virtuales. ¡Gracias!